Hola amigos, aquí Juan Carlos Henao desde Aria 51 Studios. Hemos tenido la oportunidad esta vez de mezclar y masterizar una canción de una banda de la ciudad de Medellín que se llama Sorcerer. La canción se llama Maybelline, es un cover de Chuck Berry, más o menos del año 1958, en la versión de ellos, así bien trasherita, bien bacana. Pillemos un poco de qué se trató de este trabajo. Inicialmente tengo unos tracks de batería. Daniel Hernández, un gran baterista de la ciudad de Medellín, hizo una captura muy poderosa, muy buena, tiene mucho carácter y mucha definición cada golpe. Me gusta mucho trabajar con músicos de este tipo. A esto le podemos anexar el bajo. El bajo inicialmente me llegó en un canal. En cuanto a las guitarras, tengo dos guitarras rítmicas. Con una distorsión tipo crunch, no muy metalera, más bien en término medio. Sentí que como la batería estaba tan fuerte, tan poderosa, tan, estaba jalando, tan, tan grande. Sentí que a las guitarras le podíamos agregar otros dos canales. Hay unas guitarras líderes que son estas secciones. Algunos efectos de sonido como carros y órganos en esta sección. Y por último las voces, que también están muy bien logradas. A las voces básicamente se le aplica un poco de ecualización, algo de delay, un poco de compresor. Y por supuesto, reverberación. Y este es el tema de Sorcerers, My Believe. Y este es el tema de Sorcerers, My Believe.